Puedes que me deje llevar Puedes que levante la voz Puedes que me arranque sin más A ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Se empieza a pensar A ver qué me dice después Acércate y ya verás Que no sé cómo hacer lo peor Despacito pero muy malo A ver qué me dice después A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar Me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies a su lado Me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies a su lado Me empiezo a besar Me empiezo a besar Me empiezo a besar Me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Me empiezo a besar 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 ¡Gracias! Música 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 Menos azul y más negrura el agua pura sin color La boya dura congelada en el arcón No quiero besos cuando empiece el tirote Que el rechinar de los muelles de somieras cuando quieren galopar Es soneto y melodía y poesía de verdad Y no tontería del viento Dame marrón y llévame blancos de nieve y de encalar Les saco brillo a mi gatillo de lanzar Y las caricias se las guardas a tus muertos Que no sabrán si verdean los cipreses o si oscurecen coral Si enrojecerán los meses de quererse levantar Del rosa de los putos cuentos Son camaleones vestidos de oveja Los ojos traidores que enredan madejas Robando colores de los corazones De los que se dejan pero del nuestro no Quédate tranquilo sabiendo que salen Detrás de sus hojas cientos de alacranes Que cuidan de que esté siempre en flor ¡Gracias! 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 La vieja me deslumbra más que el sol De tan raídos los vestidos que se pone Y a destilar con los puños de arambique Los cabiques de este mar Y quedarme con la esencia que es paciencia para andar Saliendo humo de los cojones Son camaleones Son camaleones vestidos de oveja Los ojos traidores que enredan madejas Robando colores de los corazones De los que se dejan pero del nuestro no Quédate tranquilo sabiendo que salen Detrás de sus hojas cientos de alacranes Que cuidan de que esté siempre en flor Si despertar son mil kilates De gloria bendita Mejor soñarme remandando De las marchitas Que allá estoy harto de reamar Compañera soledad De tu puerta hasta la mía Me dijiste píntame y pinta una luna Luna de cuarto menguante con un guante de podar Que con la otra mano agita que hace robar Con el ruido de las olas que la tiene enamorada Y lloraste al verla imagínate Que te pinto yo a ti un sol radiante Y lo pongo delante Pa' cuando no estés Que me corten el gaznate Si no veo que se baten Mariposas a tu andar Si no llora una bahía Cuando estés loca perdida De conmigo cogerá Te pedí que no me ataras Y empezamos con los nudos en la mano Los grilletes y el bozal Que más tarde cuando el día ya no espeza Con la camisa de fuerza nos pondremos a bailar Y tras de avillar entre tanto pie Que no sabe trabarnos ni sabe quitarnos las llaves Y el anochecer Que mala muerte me venga O me reban en la lengua Si te quise correr mal Tú me diste tanta fiebre Yo te di perro por niebre Yo te di perro por no me reban en la lengua Yo te di perro por no me reban en la lengua Yo te di perro por no me reban en la lengua